El presupuesto es hablar de números y por eso quizás esta correlación de datos pueda parecer quizás poco descriptiva porque lo importante es ponerlos en su contexto. El contexto es el que todos conocemos y no es nuevo, es un contexto de situación muy complicada, de crisis económica que viene ya durando varios años, empezó a notarse en el 2007 y evidentemente ya era toda una crisis a partir del 2008 y hasta nuestros días. En todo este proceso el Ayuntamiento a día y a día y a día ha querido tener siempre como criterio el de la racionalización del gasto y que esta crisis no nos lleve por delante y que tengamos un Ayuntamiento capaz de que una vez que pasemos esta ola, que tendrá que pasar esta situación, tengamos al Ayuntamiento en disposición de desarrollarse, expandirse económicamente porque no haya generado ningún tipo de fase económico que pueda ahogar las expectativas de crecimiento del municipio. En ese sentido mantenemos varios criterios básicos en este presupuesto. La contención de los gastos no necesarios y de hecho estamos hablando de gastos que tengan que ver con fiestas, excursiones, viajes, subvenciones o incluso, por dar un dato, gastos que tengan que ver con el propio capítulo de órganos de órganos de gobierno, en el que en este caso los órganos de gobierno que llevan años, llevamos años ya todo un mandato con los sueldos evidentemente congelados, en este caso incluso los órganos de gobierno experimentan una bajada de 25.144 euros que es un 6,51% de bajada. Sin embargo, ¿qué es lo que aumenta? Aumenta una vez más servicios sociales, aumentan las ayudas sociales, el gasto social, la formación y el empleo es el gran referente. Antes hablaba Carmen Alicia de que hay una inversión de 2 millones y medio de euros en empleo. Una parte es el resultado de la aportación municipal y otra parte es el resultado de que este ayuntamiento presenta proyectos competitivos, interesantes, proyectos que nos han puesto a la cabeza de Tenerife y de Canarias en número de programas de empleo puestos en marcha. Somos el municipio, somos uno de los municipios que más programas de empleo tienen puestos en marcha para ocupar a desempleados. Por lo tanto, estamos hablando de 2 millones y medio, pero que además esperamos, y esto es importante, que a lo largo del presente ejercicio, que a lo largo del 2011, precisamente porque seguimos trabajando muchísimo en esta área y tenemos un departamento muy implicado, trabajando, y esto hay que decirlo también, no solo en su horario laboral habitual, sino trabajando en horario de mañana y tarde, porque este es un problema para nosotros especialmente serio, pues que conseguirá que consigamos a lo largo de este año incrementar aún un millón, al menos un millón de euros más de inversión destinada a empleo. Probablemente habríamos superado los 3 millones y medio de euros destinados a programas de empleo al finalizar este año 2011. Esto para nosotros es importante, empleo, servicios sociales, incrementamos también la partida de ayudas al estudio. Y no menos importante, es que en estos días, en los que ya se ha dado cuenta por parte de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, de quiénes son, o de cuáles son los ayuntamientos, cuáles son los ayuntamientos que cumplen con todos los ratios de salud financiera, y por lo tanto, cuáles son los ayuntamientos saneados de Canarias, de 88 municipios de Canarias, 84, no pueden alcanzar esta calificación, y solo hay 4 en Canarias, de ellos uno del Ayuntamiento de Iguedizora. Pero, hoy les puedo avanzar, que ese es el resultado que hace muy pocos días nos daba el Gobierno de Canarias sobre la liquidación del 2009. Ahora, recién terminado el año 2010, cuando ya estamos prácticamente liquidando todas las cuentas del año que acaba de terminar, puedo avanzarles que de los primeros datos que tenemos ahora mismo sobre nuestra mesa, es que nuevamente, el próximo año, uno de los ayuntamientos de Canarias, que nuevamente va a cumplir con todos los ratios de salud financiera, cuando se haga la liquidación del año que acabamos de terminar, volverá a ser el Ayuntamiento de Iguedizora. Y por lo tanto, esta es una garantía a nuestros ciudadanos de que el rumbo económico municipal se está llevando por buen camino, y esto no lo decimos nosotros, estos no son solo informes de nuestros equipos técnicos, sino que están siendo avalados por el propio Gobierno de Canarias que nos hace una auditoría, y que luego lleva esto al Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, volveremos a cumplir con el ahorro neto, con el endeudamiento, con el remanente de tesorería y con la gestión recaudatoria. Cuatro elementos básicos que evalúan la sanidad, digamos, el saneamiento y el estado de salud de unas cuentas municipales. Quisiera decirles que cuando se habla de endeudamiento, simplemente un dato, un poco que nos sitúe en lo que supone para este Ayuntamiento el pago de intereses. Miren, concretamente, para nosotros el pago de intereses para este año 2011, supone en el montante global del presupuesto municipal, tan solo el 1,18% del dinero que mueve el Ayuntamiento en el presupuesto, tan solo el 1,18% son dineros destinados a pagar intereses a los bancos. Por lo tanto, desde luego, creo que tenemos bastante en cintura la deuda municipal. Hemos hecho, no obstante, una previsión de fondos desde el año pasado de ir ahorrando un dinerito para que cuando este año tuviésemos que hacer los abonos correspondientes a los bancos, no tuviésemos ningún tipo de problema. Y eso me congratula decirlo. El problema de un Ayuntamiento no es tener deuda. Igual que creo que el problema de cualquier familia no es tener deuda, porque todas las familias o buena parte de las familias españolas, igual que todos los Ayuntamientos de España, tienen que endeudarse. El problema no es ese. El problema es, primero, que lo que te endeudes esté por debajo de los ingresos que tengas previstos. Y de otra parte, y no menos importante, que esa deuda podamos pagarla puntualmente sin ningún tipo de problema. Y este es el caso. Desde luego, en ese sentido no va a haber ningún tipo de problema. Bien, estos son algunos de los datos en sentido amplio que queríamos comentarles. Antes hablaba Carmen Alicia también de gastos de personal. Me parece importante destacar este apartado por dos elementos. El primero, porque los gastos de personal pueden ser un problema grave cuando se convierte en el primer elemento, el de mayor cuantía, en un presupuesto. Y además de ser el gasto de personal, el de mayor cuantía, sea proporcionalmente, especialmente relevante en relación al resto de los apartados del presupuesto. Pero en el Ayuntamiento de Edizora, este apartado, el de personal, no es el más importante, es el segundo, y hay que decir que siendo el segundo en peso específico dentro del presupuesto, buena parte del dinero de gasto de personal no viene derivado del pago de dinero al personal del Ayuntamiento, al equipo humano que trabaja en nuestra corporación, sino que buena parte de ese dinero, que está incluido dentro del apartado de personal, va destinado a políticas de empleo. Es para personal que vamos a contratar en programas de empleo, y por lo tanto, es dinero que va destinado a la promoción del empleo en ayuda a las personas que ahora están en una situación de no encontrar trabajo. Y por lo tanto, cuando hablamos de capítulo de personal, primero no es el más importante, repito, en nuestro presupuesto, pero además de no ser el más importante, dentro de ese apartado, buena parte de los dineros van destinados no al personal fijo permanente del Ayuntamiento, sino a la contratación y a la participación en programas de empleo. Bien, en definitiva, estos son a grandes rasgos las líneas maestras del presupuesto. No se prevé incremento de impuestos, como tampoco los ha habido a lo largo de este mandato. Nosotros no creemos en que haya que bajar impuestos y no vamos a vender una bajada de impuestos, que eso sería propagandista, porque lo que hay que hacer es intentar mantener la presión fiscal que hemos mantenido durante estos últimos años. Y han hecho que, por ejemplo, tengamos impuestos como el IBI, que actualmente, aunque sea un impuesto que probablemente sea el más duro para hacer frente a cualquier vecino, es un impuesto que en Guía de Isora está en el 0,4. Como ustedes saben, la ley en España establece que los inmuebles en cualquier municipio puedan ser grabados con un impuesto, con una tasa que puede ir del 0,4 al 1,5. Y el Ayuntamiento puede elegir el tipo de gravamen que quiere aplicar. En el caso de Guía de Isora estamos aplicando el 0,4, que es el mínimo que nos permite la ley. En el resto de, digamos, impuestos conocidos como es impuesto de circulación, vados, etc., esos llevan congelados varios años y seguirán así. Esto creo que es importante decirlo, porque en ocasiones cuando algún partido político no encuentra argumentos para desmontar una propuesta sólida como la nuestra de presupuestos, pues a veces alude a la tan socorrida solución de hablar de impuestos o de hablar de gastos superfluos. Creo que este es un presupuesto nuevamente muy contenido, es un presupuesto muy serio y muy respetuoso con los ciudadanos, porque estamos mirando al céntimo el dinero que no es nuestro, que es de todos, que es de los ciudadanos de Guía de Isora. Y desde luego creo que una vez más, y con esto termino, dentro de unos meses, nuevamente espero el Gobierno de Canarias en su resolución vuelva a darnos la razón en que cumplimos nuevamente con el criterio que nos hemos planteado desde el inicio de esta crisis y es el de tener un ayuntamiento saneado pese a cualquier situación económica por la que estemos atravesando. Gracias por ver el video.